Hola mancebos, os vais a cagar cabrones con lo que os voy a contar. Hoy voy a hablaros del gran colisionador de hadrones, o macroacelerador de partículas. Para los gilipollas que no sepáis lo que es, os contaré de qué va la movida, que por cierto es muy en plan Half-Life. El gran colisionador de hadrones, es un cacharro de mierda, construido bajo tierra en Suiza, bajo un coste de 1700 millones de putos euros y de una extensión de 27 kilómetros de jodida máquina. Os preguntaréis qué cojones hace esa puta máquina para haber costado tanto dinero, por ese precio debería ser capaz de resucitar a los muertos, pero no, la verdadera misión de la máquina en cuestión es la de mandar el planeta a tomar por culo. Os explico. El meollo queda entre científicos, entre ellos, un tal Stephen Hawking, un científico amargado, que como el muy gilipollas está condenado a ir en silla de ruedas por su puta enfermedad de subnormal, ahora quiere vengarse del mundo y llevarse el planeta por delante el muy hijo de puta. El tío este sostiene unas teorías de mierda que no explicaré ahora porque no vienen al caso, pero que son las que quieren comprobar con la puta máquina esa. En resumen, la máquina es un puto tubo de 27 kilómetros, por el que las jodidas partículas darán no sé cuántos millones de vueltas por segundo, colisionando, fragmentándose, y dando lugar a pequeños big banks, agujeros negros, materia extraña y demás mierda espacial. El puto Hawkins defiende la teoría de que dichos agujeros negros se disolverían. ¿Qué se disolverían? Y una puta mierda maricón me cago en tu puta madre. No me lo estoy inventando, os invito a que lo busquéis en internet si no os lo creéis hijos de puta. El caso es que dicha máquina la quieren poner en funcionamiento este verano, así que ya podéis aprovechar a hacer todas las gilipolleces que no habéis hecho en vuestra vida porque os quedan solo unos mesecitos. Yo personalmente aprovecharé para cagarme en la puta madre de todos mis profesores de carrera y prenderle fuego al puto Ministerio de Educación por razones que no vienen a cuento. Aunque tranquilos, que dicen que si el puto experimento sale mal, y un agujero negro se traga la tierra, apenas nos enteraríamos, serían unos pocos segundos de agonía. No, si al final iba a tener razón el Nostradamus S, y nos vamos a ir a la mierda antes de las olimpiadas. Me cago en la puta, me voy a morir sin haber terminado nunca un sudoku de los cojones. Bueno ¿qué se le va a hacer? Así que nada, espero que os hayáis quedado toplanchaos con la noticia y vayáis a difundirla. Hasta el día juicio mancebos, que os jodan mucho.